Buenos días muchachos. Buenos días. Me ha dado mucho gusto. Soy el Dr. Martín Alec, traumatólogo. Estaba aquí, estaba en la cuarentena de siete jefe. Tuve la oportunidad de tener como residente aquí a mi doctor, desde R1, desde chiquito. Entonces, dice que mientras más vive es más fresca. Las caras más o menos también me van a... Muy bien, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo, fracturas de cadera. Este tema... A ver, yo te lo voy a... Si no se puede. No, si se puede. ¿Qué te lo voy a ver? Ahí está. Los objetivos de esta plática vamos a ver. Vamos a revisar los principios del manejo. Y quiero que pongan mucha atención a unas variables que vamos a ver a continuación en el transcurso de la plástica. Unas variables en las que ustedes, como médicos, no pueden incluir. Y otras variables en las que ustedes pueden incluir como psico-caras. ¿Sí? Y, por supuesto, algunos tipos y van a evitar problemas en el tratamiento de estas prácticas. ¿Sí? ¿Sí? No, si no sabes qué lo voy a... No, 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 no. Aquí está. Perdón, ok. Bien. Esto ustedes, de R1, R2, R3, R4, van a ver que esto es tan frecuente que se está convirtiendo ya en un problema de salud pública. Y otra cosa muy importante, de 4 al 12%, casi 15% existe falla en la aplicación. Falla en la aplicación. ¿Sí? Incluso en cirugías exitosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mejor. Todo va a comenzar en el manejo preoperatorio. Si el paciente es diabético, si el paciente tiene hipertensión, etcétera. Debemos de corregir las comorbilidades. Y aquí vamos a ver esto que ustedes, yo sé que están haciendo ahorita cirugías en la noche, cirugías de cadera, de rodilla, etcétera, etcétera. Estas fracturas tan simples que vamos a ver. ¿Sí? Nos dice Superman que es evitar cirugía nocturna. De preferencia, ¿y operarlo en las finales 24 o 48 horas? Por supuesto que en nuestras instituciones, ¿cuánto tiempo lo estamos operando? Una semana como mínimo. ¿Sí no? Inclusive a veces hasta dos semanas. Perdón. ¿Ok? 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 Esto de mantener la extremidad en posición de confort, si el paciente va a estar siete semanas, bueno, pues tiene que colocar una atracción. Si se lo va a operar 24 o 48 horas, puede ser que el paciente lo pueda mantener en una posición, pues, que no le duele a mucho que a una población externa llegue a la atracción. Pero estos son casos en los que el paciente lo va a operar en las primeras 24 o 48 horas. Vamos a considerar algunas cuestiones anatómicas relevantes en la cadera. Vean ustedes lo que es la cápsula articular. En la parte anterior de la cadera abarca lo que es la línea intertrocanterica, pero en la parte posterior, nada más, la mitad del cuello hacia arriba es lo que abarca la cápsula articular. Y las deformidades van a estar dadas, ¿por qué? Por las fuerzas musculares que están en esta zona. Radografías. AP de pelvis. ¿Cómo? ¿Cómo la piden ustedes? ¿Cómo? Sí, debe ser con rotación. AP de pelvis, poco en el símbolo de fubis. Rotación interna, si se puede, aquí se va a integrar el AP de pelvis. Una lateral, como en este caso, ¿vean? ¿Para qué? Para ver qué tan afectada está la región posteromedial, ¿sí? De la cadera, de la región proximal del fémur. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, con fracción, aunque es muy dolorosa. Eso lo pueden hacer ya desde la cirugía con pacientes anestesiados. Y esto es lo que ustedes quieren, miren, yo sé que en una semana, en una semana, el 25% de lo que estoy diciendo les va a quedar nada más. Quisiera que esto le quedara a ustedes, las variables de Kaufer. Desde 1980, Kaufer Rico. Hay factores que no podemos controlar nosotros como cirujanos, como la calidad ósea, la osteopenia, la osteoporosis, la probabilidad ósea. Nosotros no podemos controlar el patrón fracturario, el tipo de fractura, la geometría de la fractura, no la podemos controlar. ¿Sí? Pero hay factores que sí, como cirujano, podemos controlar. ¿Cuáles? La calidad de nuestra reducción. La selección de lo que le vamos a colocar al paciente para estabilizar esa fractura. Y por supuesto que, la colocación del implante. Son lo que ustedes, en lo que ustedes pueden influir. Mantengan eso en su mente, por favor. Y les va a servir una más para los retros de cabeza. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir en el transcurso de la práctica o después. Para lograr que su reducción pueda mantener la carga funcional. O sea, la estabilidad. Ese es el objetivo. Clasificación. ¿Ustedes ya vieron clasificación de las fracturas? ¿Están familiarizadas con la O? Sí. ¿Sí? Bien, bien familiarizadas. No, se han reunido acá en las estrellas. Ok. Pero más o menos, ¿no? Esta es la clasificación de las fracturas de cadera. El numerito treinta y uno. Tres, ¿por qué? Porque es el fémur. El uno, ¿por qué? Porque es la región proximal del fémur. O sea, la metáfisis. Estamos hablando de la región proximal de la diáfisis. La metáfisis. Treinta y uno. Y, A, porque es la región letropante. Sí. Bien. Las de arriba son bifragmentales. Hay dos fragmentos. Que dependiendo la capacidad de soporte óseo, van 0.1, 0.2, 0.3. Si la fractura corre abajo del tocante menor. A2 ya no es bifragmental. Y es que hay fragmentos interpuestos en los dos fragmentos principales. En la que A2.1, el tocante menor no está evolucionado. Hay algo de soporte óseo. Pero 0.2 y 0.3, inclusive, baja más de un centímetro abajo del tocante menor. Y la A3 son fracturas en las que lo que es la cortical lateral ya no está sana. Hay una fractura. Es una fractura intertrocantérica. Y no es transtrocantérica. Inter entre los trocantes. ¿Sí? No oblicua, transversa, y es la punta. Otra vez son las más inestables. Trans, inter, sub, trocante. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, esta, esta, esta y esta podemos clasificarlas como estables. Las demás son inestables. ¿Ven que fácil? Estables e inestables. ¿Ok? Factores que no podemos controlar el patrón fracturario, la geometría de la fractura. No es lo mismo esta, que es estable. Esta que es inestable, vean, se perdió la parte posterior medial. ¿Sí? Eso se produce en una falta de soporte óseo. Es inestable. Inestable. Vean esta. De las más inestables. Esa es inter, trocante. Oblicua invertida. Oblicua invertida porque está así, en vez de así. ¿Sí? ¿O cómo ves, doctor? ¿Sí? Entonces, estas son de las más inestables. Y otro patrón, que es otra bañable que no podemos nosotros influenciar es la calidad ósea. No es lo mismo este paciente de 33 años en una caída de 5 metros. Vean, un ataque, la densidad ósea, las trabéculas. Entonces, es lo mismo que esta persona de 83 años en una caída de su propia altura. Vean, el gran déficit de la estructura trabécula. Pero vamos a entrar aquí al terreno de lo que sí nosotros podemos controlar. La calidad de la reducción, ya dijimos, la selección del implante y la colocación de ese implante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a influenciar en esta zona. ¿Sí? Vamos a ser mejores cirujanos, no técnicos quirúrgicos. O como dice el doctor Leonardo, los changos operadores, ¿no? La reducción de la fractura, todo comienza por una planificación. Véanse, planificación es lo mismo que planeación. ¿Quiénes planean? ¿Quiénes se planean? Planean los pilotes, los aviones, o se les apagó el motor, viendo dónde van a, dónde van a aterrizar, planificar excepciones, hacer cálculos, hacer líneas, mediciones, etc. es la diferencia en planeación y planificación. Entonces, ustedes planean o planifican. Llegan a aquí, lo van a, doctor, ¿qué vamos a operar hoy? Vamos a, como sea, fácil. Por supuesto que dentro de la planificación vamos a evitar los gestos cirúrgicos, vamos a adelantarnos a los problemas que podemos tener, qué es lo que vamos a utilizar para hacer las reducciones. Quiero que se concentren en que ahorita ustedes alcanzaban, han estudiado mucho, han tenido muchas guardias, pero quiero que entiendan ese concepto por lo que vamos a seguir viendo adelante, que es el ápex de la cabeza femoral. Ya vamos a comenzar a ver la posición del implante. Finalmente, estamos hablando de que se van al cuello y a la cabeza del fémur. Entonces, vamos a ver algo muy importante. ¿Cómo vamos a colocar ese implante? Entonces, vamos a ver el ápex de la cabeza femoral. ¿Qué es el ápex de la cabeza femoral? Es el punto donde una línea es paralela al cuello y en el centro del cuello intersecta con la articulación. Ese es el ápex. Y la punta del implante o de la guía en este caso es este. Entonces, punta, ápex. ¿Ok? ¿Alguna duda por eso? Por lo siguiente. Si nosotros colocamos un DHS, ¿todos conocen lo que es el DHS? En una y en una lateral la distancia entre el ápex y la punta del implante en una proyección a P y en una proyección lateral entre el ápex y la punta del implante se mide y en un estudio que hizo Baumgarten y en el 95 dijo si esa distancia es mayor de 25 milímetros existe mayor posibilidad de que ese implante se vaya a hacer un cut-out o sea, se vaya a salir se vaya a desanclar si esa distancia la cuidamos y es menor de 25 milímetros lo más probable es que no existe ese catálogo pero a menos que sea con un nubio osteopérico del paciente ¿de acuerdo? entonces esta medida se llama P Apex Disman la distancia entre la punta del implante y el ápex de la cabeza del femur ¿alguna duda con eso? ¿lo utilizan ustedes? ¿lo utilizan? ¿nunca? ¿y cómo hacen la planificación? ¿o no planifican? la verdad digo, yo conozco yo he estado aquí desde hace 21 años mamá no me cuenta si planifican o no planifican el doctor si planificaba ¿se planificaba? ya me ayudaba a hacer las 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 programaciones ¿de acuerdo? si ven ojo así como abuelo de parro en H el doctor en H es ¿si planificaba? no si planificaba ¿ustedes planifican? díganme ¿sí o no? ¿no? haga una introspección si planifica o no planifica entran a quirófano con la la radiografía y a un lado las calcas de su planificación ¿así entran? ¿cómo entran? sí ¿ah? entonces ¿estábamos fallando? ¿no estamos fallando como cirujanos acuérdense que es la calidad la calidad es hacer las cosas bien y a la primera no a meterlo después al paciente a desenclar o poner una frótesis porque ya falló etcétera bueno entonces la colocación óptima del tornillo va a ser centro un poquito abajo un poquito hacia atrás y cuidando que la distancia entre lápiz la cabeza del fémur y la punta de su implante sea de 25 menos ¿de acuerdo? ahora ¿cuál es el ideal? ¿clavo o placa para este tipo de fracturas? pues clavo 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 ¿cuál es el principio? depende de la fractura depende del principio depende del paciente ¿de acuerdo? bien teóricamente clavo ¿qué tiene? ¿de tanque o lo es? porque supuestamente van a colocarlo con una decisión más pequeña pero si han entrado han entrado a colocar clavos proximales de fémur para fracturas de cadera ¿sí o no? ¿sí? ¿sí? ¿y qué tal? ¿cómo es fue? comenzaron una decisión pequeñita un poquito más grande terminaron así para colocar un plavo ¿sí o no? supuestamente menos sangrado menos complicaciones menos tiempo de rehabilitación estos fueron los primeros que comenzaron en el mercado Rosa Taylor y Gamma etcétera bueno pero los resultados clínicos con el Gamma dicen que las ventanas eran más o menos pero había muchas complicaciones por la curva de aprendizaje ¿sí? inclusive se han hecho comparaciones entre el tornillo placa de lizante contra el clavo y dicen que el clavo Gamma hay tres veces más posibilidades de que haya fracturas de la diáfisis ¿sí? que hay más reoperaciones incluso pero en fracturas inter subtrocantéricas y las óblicas invertidas que vimos funcionan mejor y otra cosa el THS que más sin expertas puede ser un poquito ay pues vamos a darle chance ¿no? si le va a quedar más o menos bien pero el clavo Gamma no el clavo para cadera no debe ser muy precisa cuando van a entrar hasta la diáfisis ¿ok? bueno pero ¿cuáles son las ventajas mecánicas? ¿qué me puedo decir? si colocamos un implante en el centro del hueso estamos colocando en en el eje anatómico nos estamos acercando al eje mecánico y esto que hace disminuye el brazo de palanca y el clavo que va hacia el cuello y hacia la cabeza ¿sí o no? ¿es una ventaja mecánica? ¿sí? ¿sí? es una ventaja mecánica ¿no? doctor es un placer tenerlo aquí y por la otra ¿qué tenemos? si colocamos el clavo que va en el centro en el eje en el área donde corresponde el eje anatómico ¿sí? comparado con una placa al colapso ¿cómo se va a comportar? ¿quién le va a dar mayor soporte? ¿el clavo o la placa? ¿quién está aquí sosteniendo desde el captor? ¿cuál? ¿el clavo? bien entonces fíjense no es la reducción realmente del brazo del palanca ¿sí? la que da una ventaja mecánica ¿sí? per se al clavo sino el efecto de un soporte evita el colapso un colapso de 5 milímetros está bien pero de 5 a 7 o más ya no ¿ok? aunque es un colapso supuestamente controlado pero a veces ya no se controle lo que lo controla nomás es la configuración de la fractura y no nomás hay cat ahora hay cat y o sea se mete el clavo hacia la articulación como en este caso hay una fractura ¿hay soporte medial? no 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 hay soporte medial se lo coloca un clavo vean ¿y qué está haciendo el clavo aquí? nos está dando soporte a la cortical póstero medial ¿ok? lo está sustituyendo en ese momento lo está soportando en ese momento la cortical póstero medial una fractura de las inestables en la que la pared lateral la cortical lateral está fracturada un clavo un dispositivo céfalo medular las marcas hay muchas dos semanas siete meses ¿cómo ven la reducción? ¿cómo ven? doctor ¿cómo ves? ¿qué me llamo? ¿sabes que me llevo el soporte? no sé en este caso ¿dónde le doy el soporte? ¿le doy el soporte? ¿puedo hacerlo medial? ok ¿y aparte? lateral excelente sustituye la cortical lateral también ¿sí? ¿alguna duda? pero bueno vamos a mejorar leches así si nos están ganando los clavos los que hacen DHS o la catonía delizante pues vamos a mejorarlo ¿no? ¿qué vamos a hacer? para evitar de que la diáfisis si quiero que ¿no se tiene preguntas por favor? ¿sí? ¿qué es lo que hicieron para mejorar? si le coloco un DHS una fractura inestable que va a pasar con la diáfisis la diáfisis se va a hacer hacia medial y esta se va a hacer hacia lateral ¿y qué hicieron? bueno vamos a darle un soporte un TSP así se le explica es una placa de esta visión trofantérica pero obviamente tienen que abrir más tienen que disecar más más tiempo quirúrgico más sangrado pero da este soporte ¿sí? ese es un TSP una placa de soporte trofantérico entonces es un mejoramiento del DHS para evitar esto una fractura oblicua invertida se le coloco con un DHS ¿y qué pasó después? ¿qué pasó con la diáfisis? ¿a dónde está la diáfisis? se va hacia medial por ser los aductorios ¿y qué pasa con el fragmento proximal? pasa lateral entonces esta es una reducción adecuada una adecuada selección del implante una adecuada colocación del implante está fallando entonces ahí los variables ¿no? bien seguimos con lo que podemos controlar nosotros como cirujanos o sea la selección del implante la colocación del implante esta fractura un oblicuo invertido imagínense se le colocan y aparte se va a un brazo o sea la diáfisis se le colocó un DHS largo ¿sí? ¿y qué pasó después? o se le colocó ni consolidó se medializó la diáfisis se lateralizó el fragmento o más bien no se la traduce o se le colocó el único que se fuera a hacer medial la diáfisis ¿sí? entonces vean aparte estigmas de una manipulación directa de los brazos fracturarios diferente a esto ¿no? las fracturas oblicuas invertidas las fracturas intersintrocatéricas es una buena opción un clavo un dispositivo cepalo medular vean otra fractura oblicuo invertida tratada con un clavo para la cadera las fracturas de cadera un dispositivo cepalo medular ¿sí? que a pesar de que no tiene soporte medial adecuado ¿sí? previene de que haya un colapso excesivo que lo que podemos ver aquí nada más si ustedes ven la punta del implante está muy cerca del del rueso ¿no? ¿qué podría pasar? un catín o sea que se podría intuir gracias a la articulación el tornillo ¿sí? ¿sí doctora? vean una adecuada consolidación afortunadamente no pasó lo que estábamos pensando que podía pasar entonces mientras más afectada esté la zona esta zona ¿sí? mayores demandas biomecánicas menos potencia de circulación vean esta es una fractura tiene una falta de soporte medial se le colocó un DHS vean estigmas de una gran manipulación aquí en esta zona ¿qué esperarían de consolidación? ¿qué esperarían? ¿qué podría pasar? ¿qué podría pasar? no ha tenido una consolidación postre o medial ya no ha tenido soporte medial ¿qué va a pasar? el paciente sigue apoyando y dice ya no le duele porque ya son magos hay que anticiparse a esto ¿no? si podemos anticiparnos no podemos anticiparnos ¿sí? podemos predecir el futuro bien entonces podemos nosotros concluir espacialmente de que estas fracturas estables podemos colocarles un DHS sin ningún problema y le pueden colocar un clavo con un dispositivo céfalo medular pero el posto en el piso va a ser mayor el posto y el DHS le van a solver el problema y el clavo les va a costar cinco veces más ¿ok? bien no hay reportes lo que les comento que sustente que en este tipo de fracturas estables sea mejor el clavo que DHS fracturas estables está DHS excelente no está hablando no está hablando de marcas DHS o sea es con placas con líneas de bizante en forma genérica que ustedes quieren ¿sí? y las fracturas inestables podemos tratarlas con un dispositivo céfalo medular un clavo para fracturas de cadera sin ningún problema ¿bien? pero aquí ¿qué? ¿estas fracturas cómo las vamos a tratar? ¿estas fracturas cómo las vamos a tratar? es que es así como en el no, no ni DHS ni la caloría de bizante ¿y un clavo? ¿por qué? porque la cosa periforme está afectada o sea ¿qué le pongo? ¿qué le pongo doctor? help me please help me out está difícil la situación aquí ¿podemos colocar una LSP proximal de FECO? pues sí ¿verdad? pues sí pero bueno este es el área gris por eso les decía es las fracturas de cadera no son así nada más llegar doctor digamos operar no es una fracturita de cadera o en el DHS como será a las 12 ya estoy listo ya salí ¿sí? pues en las 12 hay que hacerlas bien y a la primera bien se ha visto que el clavo el dispositivo sepa medular sepa medular porque se va a la cabeza y se va al diálogo ¿sí? es buena en patrón una geometría fracturaria inestable ¿sí o no? ¿estás de acuerdo? ¿sí? sí sí bueno nos va a ayudar a que haya una movilización precoz rápida ¿por qué? le pone un DHS a una persona de 80 82 años de osteopénica y dice señora fíjese que lo que encontré es poner un DHS sé que es una fractura muy inestable por favor quiero que me comience a deanudar poquito poquito usted vaya sintiendo el peso en más agarre una 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 báscula de las que hay en los baños y usted le pisa 15 kilogramos es lo que usted va a ir apoyando ¿lo hace la señora? pues sí ¿lo hace? no hace no hace no les va a obedecer ¿y qué va a pasar? porque va a ser un platado se va a desanclar va a pasar un desastre ¿sí? entonces en ese producto inestable un clavo le va a permitir una movilización prácticamente completa ¿se doctor o no? ¿cómo ves? ¿estás de acuerdo? y una cosa muy importante va avanzando todo y los problemas que antes había con los dispositivos céfalos, medulares o clavos se va mejorando ¿por qué? porque va mejorando el diseño va mejorando las técnicas se va depurando la curva de aprendizaje va mejorando indicación para pacientes geniátricos ¿ustedes le colocarían un paciente joven un clavo ¿por las punturas de cadera? ¿médico de base 08? ¿sí o no? ¿sí? ¿cuánto mide la región proximal del clavo? inclusive hasta 15 hasta 16 es el monto de pacientes de 25 años eso no se le reina como persona no se le reina otra vez como persona entonces una condeindicación relativa digamos pacientes jóvenes con la resistencia de remoción de hueso pero ¿qué es lo que así? ya hay otros de cuartas generaciones inclusive con de 13 milímetros fracturas muy cerca de la base del cuello para pasar su enclave puede orientarse en par puede desplazarse la fractura puede hacerse una fractura incluso ahí y por supuesto si la fractura es estable ¿por qué? o no un clavo para cadera pues es más costoso con un DHS cinco veces más barato ¿sí? y por supuesto cuando tienen conductores muy estrechos van a colocar un clavo ¿verdad? si no los permiten si no van a hacer una fracuota terrible todo ahí va la planificación no planeación planificación ustedes van a colocar a un paciente con tracción van a colocar su clavito ¿en qué posición van a colocarlo? si ustedes colocan al paciente con una tracción en donde nada van a dar la tracción a la pierna fracturada ¿qué va a pasar? van a abducir esta cadera y van a van a evitar que esto pueda o sea se acerca a lo que es la el ala del liaco hacia el trocante y ahí significa que puedan ustedes ver también lo que sea regular ¿de acuerdo? ¿qué vamos a hacer? ambos pies con tracción inclusive la que no está fracturada la que está fracturada con la que era fricción unos 15 grados claramente aducida y la fractura y la que no está fracturada que era fricción y con que era extensión o sea una fricción que sería lo ilumina en tijera ahí pueden colocar ustedes perfectamente bien un clavo el diseño de clavos pues eso va a depender ya de la técnica de cada de cada sistema ahora ¿cuál es el mejor diseño de los clavos? en cuanto al diámetro proximal ya dijimos que bueno ya afortunadamente hay nuevas generaciones en las que el clavo es más delgado la longitud de clavo si es corto si es largo bloqueo distal ¿sí? ¿no? ¿no? el tornillo proximal uno dos delgados gruesos todavía nadie sabe si revisa la literatura no se recuerdo tornillos delgados que protegen la pared lateral ustedes conocen la placa de Goldtree la PSSP ¿sí? algunas que la que hemos colocado son delgaditos son decisiones muy chiquitas y se radionó pero rico pero muy bonita no se decía bueno hay que proteger la pared lateral poniendo tornillos delgados para que no se nos vaya a hacer una fractura a tres ¿sí? para que la corteja lateral esté fracturada pero es relevante solamente para placa tornillo pero aparte los clavos que tienen dos tornillos proximales en efecto Z ¿han oído hablar del efecto Z? ¿no? hay unos clavos que no son de tercera o cuarta generación en que los tornillos pueden tener movimiento rotacional y ese movimiento rotacional puede hacer de que el tornillo proximal migre hacia medial y el tornillo más distal migre hacia lateral en efecto Z es algo metálico algo físico pero que nos fastidie ¿sí? entonces aguas ahora ¿qué nos puede causar el clavo? ¿cuándo es corto o largo? ¿qué vamos a hacer? que cuando dolor en el muslo en clavos cortos clavo bloqueado la irritación el cambio de 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 módulo de elasticidad ¿qué está pasando? duele el muslo puede haber fracturas peri-implante que sería mucho con el amas ese era el problema ¿sí? con clavos largos en las que la curvatura de radio no compagina con la curvatura de radio del fémur ¿qué puede pasar? puede pasar esto el costo-beneficio ¿qué dice? ahí sabe todavía no sabemos nada ¿sí? y hacíamos todo con el de 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 ah pero ya tenemos placas con tornillos de bloqueo podemos utilizar la decía puede ser que las fracturas las tipo 2 ¿no? puede ser es fácil que la semana pasada se ve en mi todo en mi privado paciente de 92 años si vean la fractura es todavía la camilla no crean que quise el cuello quise el cuello una fractura no es tocantérica pero ¿cómo está tocantel menor? ¿está abucinado? ¿está fracturado? o sea es una que es 31 a 2.2 probablemente ¿sí? ¿qué le hacemos? ¿sale la osteosíntesis? 92 años nada más en su casa con algo de problemas de demencia senil alguien hubiera hecho una osteosíntesis un clavo no tenía muchos recursos también bueno pues hubiese un desaprote es un alastano cuello largo y el paciente afortunadamente a los dos tres días ya estaba parada son la red ¿ok? entonces debemos planificar planificar y personalizar el tratamiento pero cuando ustedes pensaron que ya sabían todo porque son muy buenos porque yo sé que ustedes van a ser muy bien ¿ok? porque tienen muy excelentes maestros lo digo de verdad lo digo de verdad no olviden un fideor un fideor externo en una fractura de cadera es el puesto es el puesto digo mientras más vives más ves ¿no? inclusive hay un dispositivo especialmente hecho para esto de si no me acuerdo de autofix está hecho para esto yo lo he puesto como tres veces funciona nomás hay que cuidar de que no se nos vaya a infectar el clavito etcétera ¿no? pero luego hay que retirarlo a las 12 semanas 3 meses 4 meses y uno dice ay te voy a retirar el implante se me va a refracturar ese es el problema que fue también no pasa no se está basado pero no no pasó y bien paciente que no puede operarlo por problemas de de movilidad hay que estabilizar la fractura hay que pararlo etcétera sentarlo y se solventó con eso incluso hay estudios si a ustedes les interesa eso hay estudios pues pueden hacer su tesis de esto hay un montón de pacientes que pueden hacer no necesariamente tiene que ser lo pueden hacer ustedes con los dispositivos de vibración externa que hay aquí supuestamente es más rápido claro es más rápido menos transfusión menos dolor bla 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 y dicen que no es una región bastante amigable para la consolidación por ser un hueso metalizario conclusiones recuerden las variables de Kaufer creo que son en la cabeza y también aunque se vaya con esto en su mente yo me doy por bien servir si que hay factores que nosotros no podemos controlar como es la calidad del hueso del paciente si está opepe y el resto ocológico si la configuración de la fractura el tipo de la fractura no podemos controlarla pero hay factores en las que nosotros con nuestras manitas si podemos controlar como es la reducción de la fractura la adecuada selección del implante y por supuesto la colocación del implante que eso ustedes poco a poco lo van a ir haciendo con hacer hacer y hacer ¿sí? recuerden que repetition es the mother of skills la repetición es la madre de todas las habilidades ¿ok? ¿qué se quiere con esto? conclusiones por ejemplo el tornillo es central y profundo aunque es central y un poquito más abajo un poquito más posterior ¿sí? y acuérdense de la distancia que habíamos hablado para disminuir la probabilidad del hueso de central a otro ¿sí? examen paciente de 81 años resbala cae de su propia altura se hace una fractura y en el centro médico en la noche le ponen esto ¿cómo ven? aquí ¿cómo está haciendo el tema? ¿estás invitado? ¿cómo ven? ¿adecuado o no adecuado por favor? ¿cómo ven? a ver doctora ¿cómo lo es? ¿estás de re qué? 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 no de verdad fue la doctora simplemente no le había puesto ese implante bien pero entonces la obstrucíntesis no fue adecuada por usted porque el implante no fue el adecuado ¿qué le hubiera puesto usted? una prótesis porque tiene 81 años ¿qué? no no está mal está bien muy bien a ver ¿qué más? ¿está bien? ¿adecuado o no está adecuado esto? ¿síntesis? midan checan piensen la reducción ¿es una reducción satisfactoria? ¿quién dice que es una reducción satisfactoria? hace la manita nada más si no quieren hablar es una reducción satisfactoria satisfactoria ¿qué más? satisfactoria ¿quién dice que no es satisfactoria? hace la mano sean valientes no hay problema en algún amigo no es satisfactoria 3-4 no es satisfactoria el barro 4 bueno ¿cómo está la posición del tornillo? en base a a la distancia de la punta del implante al ápice de la de la cabeza del pente ¿cómo está? midan en la ápice y en la lateral sumen y ustedes pues viendo la magnificación el diámetro del tornillo y dicen bueno pues es menos de 25 milímetros sí entonces ¿cómo está colocado este tornillo? ¿está bien o está mal? ¿está bien? entonces ¿los dos están satisfactorios? o uno dice la reducción no fue adecuada pero la colocación del tornillo sí o ¿cómo está la situación? aquí ya nos dividimos en dos bandos ¿sí? ¿cuál es la mejor respuesta? vean ¿qué pasó después? tres meses y te llega tu control y dice ay qué residente ¿para qué le dejé? ya lo veía que no me convencía y ahora con qué está rotando con el doctor Rafa ¿qué pasó ahí? hubo una pérdida secundaria de la reducción ¿por qué? pero si me había quedado bien reducida y le había colocado bien un tornillo en realidad le había colocado la prótesis como dice la doctora ya no tengo ningún problema ¿no doctor? vean oh catástrofe como sabe si el residente médico junto a las coronarias ya nada más se le murió poquito ya no apoye mucho ¿eh? poquito ahí te vaya dando no hace ahí poquito poquito ¿qué te está pesando ¿dónde? voy a hacer un espacio para meter a esta señora acá ah se me infectó por eso se desangloró vean vamos a analizar esta es la pospilúrgica inmediata vamos a analizar algo ya vamos a dibujar una línea ¿sí? a nivel de los ischiones como referencia vean dónde está el trocante menor aquí ¿dónde está el trocante menor aquí? saca la distancia la distancia no es todo bien ¿verdad? la no digo la longitud adecuada vean ustedes el centro de rotación de la cadera respecto al lápiz el trocante mayor ¿dónde está? en la izquierda muy bien ¿verdad? y en la derecha y esa fue la inmediata ¿eh? donde la reducción estaba bien ¿cómo quedó la factura? paro ¿sí o no? sería bonito porque dices oye mira restituir adecuadamente aquí se ve yo lo veo bien ¿no? o sea el tal la distancia que midieron ustedes de la cabeza de tu río y el aves de la cabeza de tu río estaba adecuado él sí está adecuado pero la reducción no hay no ¿cómo debió haber sido? así estaba debió haber sido así y el aves axial está así y debió haber sido así ¿ok? entonces ¿fue adecuado la ociosíntesis? ¿sí o no? sí no sorry otro paciente 71 años trasplante renal una fractura vean ¿qué tipo de fractura es? una una tres es un progante transprogante prácticamente es un progante ¿qué harían ustedes? ¿qué harían? lo mandamos a la 46 si lo pueden que vamos a colocar que es de quien va por un clavo con un tornillo un DHS ¿quién le pone un DHS? ¿vale? tendría de analizar qué principio biomecánico como todo principio como todo el principio el principio es el principio biomecánico que también tiene sus demoles en estos casos como dice el doctor hay que comenzar con el principio ¿qué vamos a dar? ¿qué principio? ya habíamos dicho el clavo aparte de que tiene un menos brazo de palanca que la placa por estar más en el eje de lo que es el eje mecánico el eje anatómico el eje mecánico está más cerca ¿sí? y aparte comentábamos que va a servir de soporte para evitar un mayor colapso pues un colapso de 7 milímetros es mucho colapso una placa no te lo controla pero un clavo va a calcular 95 grados de 535 grados es un implante ya no le están a un logo pico una placa bloqueada por semana del fémur ¿qué harían ustedes? ¿qué le ponen? un dispositivo céfalo medral ¿alguien más? ¿se colocaría algún otro dispositivo de estabilización? puede ser un DCS ¿un DCS? ¿por qué no? ¿o alguien dice un DCS no doctor? ¿usted no ha ido a los cursos? ¿un DCS? ¿un DCS en las facturas? ¿por qué no? pues gran conspiratorio se le coloca a este ¿cómo ven? ¿está mal? el ángulo cérvico de aquí está ahí como está restituido el centro de la cabeza respecto al trocante ¿está bien? ¿la rotación? ¿cómo podemos saber? ¿la pre-tancito? no hay otra proyección no está rotada está deformada este obviamente el ángulo cérvico de ofisario y el centro de la cabeza va a ser normal porque no hay una opción del cuello con respecto al trocante es una oblicua invertida pero es inter como dice subtrocante 6 meses 12 semanas 12 semanas 6 meses 6 semanas ¿no? 6 semanas 2 semanas ¿cómo ven? bien bien, ¿no? bien no sé vamos a ver si hay tiempo para ver lo de su trocante que hace un ratito sí, sí yo no quiero quitarles tiempo de su cambio de guardia y estaba un poco en vago estaba pero no se consolidó con la privada de los de los cursos de de A.O. de los avanzados los sintetizados espero que se les sea de utilidad ya sin más preámbulos vamos a ver esto ¿dónde están las fracturas subtrocantéricas? ¿dónde se ubican? eso es también algo controversial sí supuestamente es una fractura subtrocantérica es la que se ubica desde la base del trocante menor a 5 centímetros distal párate este párate Rafa párate Rafa párate doctora ustedes creen que 5 centímetros de Rafa de su trocante menor ¿sí? es lo mismo de la locura pues no ¿verdad? entonces ¿qué pasa ahí? o sea 5 centímetros eso es muy controversial ¿no? y puse porque estaba de las piernas el capítulo puesto ahí ¿no? o sea lo que pasa es que Rafa se sale del promedio ¿no? por Rafa se sale del promedio entonces es algo controversial ¿no? pero vean cuántos estudios hay respecto a dónde está el área su trocante ¿verdad? desde Müller que decía 3 centímetros me dice Müller 3 centímetros hasta 10 centímetros de Watson entonces una medida de 5 centímetros más o menos ¿sí? pero todo sucede aquí aquí es el punto que puede irse para arriba o irse para abajo es una factura su trocante clasificación desde Roddy Griffin Fielding Sainzheimer pero todo comenzó un poco más en serio desde Rosalie Taylor que tomaba en cuenta si estaba afectada el tocante menor o sea la cortical posto inmediato o estaba afectada lo que es la fosa piriforme o el tocante mayor de ahí se deriva su clasificación y por supuesto nuestra clasificación de agua es esta lo que nos va a diferenciar es esto todo esto es muy parecido 32 ¿por qué? porque es el área de la diáfisis ¿sí? y luego ABC dependiendo si es una fractura simple es una fractura en cuña una fractura múltiple y el punto 1 el punto 1 es lo que te dice que es la región subprocantérica ¿ok? que muy rapidito pero yo prefiero que ustedes me digan doctor algo explíqueme y si no terminamos la práctica no importa pero lo que vayamos viendo que yo me logre en dar a entender ese es mi objetivo ¿de acuerdo? la cual se menciona en un problema punto 1 32.1 y la ABC ¿vale? ¿qué es lo que va a dar la cualidad de la apertura en las fuerzas que en las fuerzas son muchísimas y muy fuertes para hacer la reducción de las fuerzas de estas fuerzas la parte externa se ha cometido mucha flexión y la parte medial a mucha compresión esas fuerzas se forman como el fragmento proximal se va a infección la acción externa por el psoas por los autores cortos en la fusión por el psoe y la región distal y el fragmento distal se va a mediar por la circulación de los aductores es una zona donde hay mucho conflicto biomecánico entonces hay una alta carga de flexión necesitamos ahí que algo no soporte esa pérdida medial esa pérdida y el soporte medial entonces necesitamos implantes que sean resistentes para tolerar estas fuerzas de tensión entonces ¿cómo lo vamos a manejar con el valor? fijación externa fijación interna clavo placa ¿qué vamos a hacer? placa vean problema con el DHS hay fallas del 8% en estudio y ya si colocan un DHS un tornillo un tornillo dinámico de cóndido que realmente ni es dinámico le llama hay fallas del 14% y en las placas anuladas del 20% pero vean ustedes el gran número de tornillos es lo que hubo ahí manipulación de los fragmentos en ese tipo de cirugías placas modernas pero pues todavía se necesita ver a futuro cómo funciona ¿sí? se necesita todavía hay casos de vacunas ultracanáricas tratadas con placas ¿sí? 47 pacientes 23 cuando son abiertas de infección interna y 24 casos de reducción indirecta vean 27% de los casos que se abrió que se manipuló los fragmentos los consolidaron y 0 de los que se hicieron una cirugía con mínima incisión mínima manipulación de los fragmentos o sea las placas funcionan pero siempre y cuando sean ustedes generosos con la biología y el clavo tiene menos falla que las placas en este tipo de fracturas pero en los estudios que se han hecho con los clavos existe pues también problemas si lo dejan en varo mayor de 10 grados sí puede haber noiones puede haber fracturas corrupturas del implante relacionadas al varo residual es muy importante cuando coloco un clavo que no vaya en varo estudios también placas y clavos de reconstrucción obviamente en las placas va a haber un poco más de infecciones retados en la consolidación y en los implantes cefalomestulares puede haber problemas a nivel del cuello por la entrada del clavo entonces ambos funcionan ambos están bien pero evitar el varo y el clavo y se van a colocar una placa que sea lo menos menos daño que pueden causar los delitos de la noche sean amigables o la biología ¿qué tipo de implante? ¿cuál vamos a utilizar? es una pregunta que todavía no sabemos muy bien pero hay principios por ejemplo las placas deben de ser fuertes largas para que tengan un buen soporte medial porque en este factor no es adecuado y la técnica debe ser biológica mínima mínima inversiva ¿no doctor? ¿cómo ves? ¿ustedes de acuerdo? muy bien importante si la fractura está afectando al trocante menor y la fosa piriforme pueden ustedes colocar un clavo de primera generación con ese bloqueo es un bloqueo óblico invertido ¿sí? y lo pueden colocar sin ningún problema ¿sí? pero si ustedes tienen una fractura en la que está afectada el trocante menor y puede ser que la piriforme puedan colocar un clavo pueden colocar un clavo de reconstrucción de segunda generación clavo de reconstrucción es simplemente un clavo en la que se tiran tornillos hacia el cuello hacia la cabeza este es un clavo de reconstrucción que hay primera segunda tercera y cuarta generación vamos a entrar en detalles de eso ¿sí? clavo placa toma decisiones depende de qué calidad ósea tiene el paciente acuérdense que los clavos son mejores para soportar las cargas mediales ¿sí? la calidad ósea favorece la colocación de un clavo en el celular vean hay fracturas inclusive si ustedes te dan un antiresortivo óseo con el mismo esponato después se hace inclusive un rello pero muy frágil fracturas simples las placas ó clavos son los dos son buenos simples pero si hay una extensión trocantérica puede favorecer el uso de las placas o las placas bloqueadas y fracturas complejas es el clavo infernal que les da un poquito más de ventajas mecánicas y si utilizan placas por favor que sean con técnicas de mínima lesión de tequidos blandos y menos manipulación de la fractura mensaje para uso hospitalario no take home message ni nada de eso no se lo viven a la casa la casa no les sirve de nada para aquí aquí utilicenlo el emprendimiento de la anatomía y de la fractura y de su deformidad es la clave del éxito para que ustedes puedan llevar a buen puerto a ese paciente acuérdense que la carga mecánica excéntrica del fémur requieren implantes muy fuertes vamos a hablar del hueso más grande más fuerte del cuadro entonces el clavo es una adecuada opción pero hay que evitar que el varo ojo y las placas se van a colocar placas que sean placas en las que ustedes van a colocar una técnica y un loco y no sé si tienen preguntas creo que terminadas 8 este les agradezco las invitaciones cuando hay no tiene preguntas pues están sus órdenes si no me lo pueden hacer whatsapp voy a dar un segundito doctor para ayudarle gracias gracias Gracias.